¿Qué es la tecnología de la tecnología? El revolucionario sistema SafeCross o Cruce Inteligente, a través de cámaras situadas en cruces regulados por semáforos, se detectan peatones cruzando. De esta forma, se puede alargar el tiempo de verde, para que los peatones puedan cruzar de forma segura. También incorpora luminarias LED que se activan con el paso del peatón y refuerzan la iluminación del cruce, mejorando la visibilidad del mismo en horario nocturno. Ahora, la nueva versión del sistema SafeCross 2.0 introduce el desarrollo de un nuevo regulador semafórico, que permite interactuar en tiempo real con vehículos y peatones, incorporando balizas Bluetooth para activar la demanda de peatón verde a través del smartphone, como método complementario al pulsador, y apps específicas para interactuar con vehículos y peatones en tiempo real, que permiten el despliegue de sistemas cooperativos, según el estándar europeo CIT-19091. El sistema SafeCross 2.0 permitiría el despliegue de nuevas aplicaciones y servicios en nuestras ciudades inteligentes, al poder Alertar a los conductores de la presencia de peatones cruzando, especialmente útil en situaciones donde el peatón no está en la visual del conductor, por ejemplo, giros a la derecha. Informar sobre la fase en la que se encuentra el semáforo, y tiempo previsto para cambiar de color. Comunicar el tiempo de parada al vehículo ante un semáforo. Ofrecer servicios personalizados, destinados principalmente a los peatones con movilidad reducida. El sistema SafeCross 2.0 plantea un salto generacional en los reguladores semafóricos.